Próximamente, la atracción del horror Eh, el parque local de diversiones Está preparado, se está preparando Para asustarte hasta los calcetines O sea, ¿qué? ¿Qué carajo? O sea, no te basta con que asustarme a mí Si no que ahora tienes que meter a mis putos calcetines O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, asustame a mí, no a mis calcetines A ver, ¿aló? ¿aló, mamá? Mamá Ok Hasta el momento no he visto nada Nada del otro mundo Se los tengo que decir desde ya No he visto nada del otro mundo Así que no sé Mira, y este muñeco de aquí Me pone nervioso A pesar de que no es ningún animatrónico Me pone nervioso No hay nada No hay nada raro Solo ese puto muñeco Que me pone los pelos de punta Y esto ¿A ver? No sé O sea, es segunda noche Y no sé ni qué carajo hacer No entiendo nada No entiendo nada Hay que me explique, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo ¿Qué tengo que hacer? A ver, reiniciar los sistemas Está fallando el de la ventilación Perfecto Lo reinicio Lo reinicio Y luego de eso tendría que estar a salvo ¿Sí, no? Oh María Teresa de Calcuta Nada por aquí Nada por allá Es que no hay nada Yo no sé Si el juego realmente está más fácil Porque a pesar de que no sé Qué estoy haciendo No he perdido ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Fuerita! ¡Fuerita! ¡No me hagas nada! A ver, si me quedo viéndolo No pierdo Si me quedo viéndolo No pierdo No pierdo Oh Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, Fernan Ahora sí valiste un carajo No pierdo ¿Qué pasa? No pierdo